Al igual que la naturaleza, fue generosa con la comarca Montesur cuando creó en sus entrañas el mayor yacimiento de mercurio conocido, también lo fue en el exterior, dotándola de un paisaje y un entorno únicos que no dejan indiferente al viajero. Enclavada en las estribaciones de Sierra Morena y siendo la puerta de entrada del Valle de Alcudia, su paisaje apalachense de un conjunto de pequeñas sierras paralelas, de escarpadas, sus amplias dehesas y sus numerosas cuencas fluviales de lechos arenusos, sustentan una abundante biodiversidad. Incluida dentro de la Red Natura 2000, la comarca está inmersa en diferentes programas medioambientales de protección de especies y programas singulares relacionados con especies animales, como el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica, de la Cigüeña Negra, el Buitre Negro y el Lince. Montesur es un lugar donde disfrutar de la naturaleza en estado virgen. Sus bosques, entre los que se encuentran los árboles milenarios, la riqueza paisajística de sus parajes y las más de 160 especies de aves nos hacen uno de los más bellos y desconocidos paisajes de nuestra península.